Sí, representante Duvalier, como lo dice el representante Cristian Avendaño, en los últimos dos años hemos tenido presidentes de la Cámara muy cercanos al gobierno, y hay algunos a los que Jaime Raúl Salamanca no les da tranquilidad, especialmente a ese sector. ¿Usted considera que Jaime Raúl Salamanca puede garantizar la independencia de la Cámara de Representantes? Gracias. Las expectativas que tengo yo con la nueva presidencia de la Cámara. De hecho, parte de los acuerdos que establecimos para que cinco candidatos, por consenso, apoyáramos a Jaime Raúl Salamanca, fueron que permitiera, uno de esos acuerdos fundamentales fue permitir un debate plural, respetuoso y organizado. Eso es lo que hemos acordado, porque la presidencia de la Cámara, la primera en la historia del Partido Verde, tiene que tener un sello, y en ese sentido, pues nosotros sí quisimos poner unas reglas, digamos, una expectativa, un cómo hacerlo. Demostrará si lo gana, si lo cumple o no, pero bajo eso es que hemos decidido apoyar a Jaime Raúl. Ahora bien, cada quien acá ha decidido si lo hace mejor Cateri Miranda o lo hace mejor Jaime Raúl Salamanca. Pero yo estoy de acuerdo que el Congreso tiene que ser independiente, tiene que dar los debates y demás. Ahora bien, aquí no hay que ser ingenuos. Digamos, si la presidencia queda tan distante al gobierno que se parezca a la oposición, pues es cierto que las discusiones se van a aprovechar es para entorpecerlas y no para darlas. Es decir, yo he visto cómo ha actuado la oposición en la Cámara, les votamos las proposiciones de archivo, las proposiciones de aplazamiento, las ponencias negativas, y después de todo ese trámite democrático con deliberación, deciden, como son tan numerosos por primera vez en la historia, levantarse e irse. Y yo sí creo que eso ya es desleal con la democracia. Entonces, de todas formas, no se necesita ni un presidente o una presidenta a rodilla del gobierno, pero tampoco que sirva para que en este país no haya ningún cambio o avance social a través de reformas legislativas. Sí, representante, esta es una pregunta ahora para el representante Duvalier Sánchez. ¿Usted cómo ve que el presidente Gustavo Petro le haya respondido a la sugerencia de Caterin Jubinado, volviendo nuevamente con la presidencia a la Cámara? Diciendo y pues asegurando que incluso uno de los presidentes del Congreso nombrados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo es de su misma corriente política. Luego de que Caterin haya respondido por la cuenta de Twitter que las presidencias pasadas han estado salpicadas por este escándalo de corrupción y no deberían elegir a una persona cercana al gobierno nacional. No, pues lo primero es que la candidata a la presidencia del Senado por el Partido Verde era Angélica Lozano. Era la candidata con el respaldo mayoritario por los senadores e incluso la candidata con el respaldo del gobierno, se suponía. Y perdió con la autopostulación de Iván Námez. Iván Námez pues tiene que responder como tiene que responder con la justicia cada persona por sus actos. Y el partido pues tiene que asumir una responsabilidad política a la hora de dar los avales y a la hora de ver quiénes van a representar al Partido Verde en los cargos de elección popular, digamos. Y eso por supuesto que hay que asumirlo. Pero aquí de lo que se trata, digamos, también es precisamente, y ese fue otro de los acuerdos fundamentales, es que la presidencia de la Cámara, sobre todo, donde también hubo señalamientos de corrupción al presidente pasado, tiene que recuperar la legitimidad y la credibilidad a través de una actuación transparente en el manejo del debate y en el manejo, por supuesto, de la política en el legislativo. Porque de lo contrario, pues entonces de nuevo se da un papayazo para que digan que todas las discusiones que damos están compradas, viciadas y deslegitimadas y que no se deben dar. Y eso pues no puede quedar así, porque de nuevo, no todos los que estamos en el Congreso tenemos precio, no todos somos unos vendidos. Algunos actuamos con absoluta transparencia, así no coincidamos con otros. Yo no creo que todos los de la oposición, pues piensen igual a Uribe, ni todos los que estamos a favor de algunas reformas o de las reformas sociales, aunque les hagamos críticas, pues estamos vendidos o comprados por el gobierno, que creo que eso es reduccionista del debate. En ese sentido, el verdadero reto que tiene el presidente, yendo a la pregunta que le hizo ahorita a Cristian, es darle prioridad a la agenda legislativa. Porque si en cada nuevo escenario público, en cada nueva tarima, en cada nuevo escenario internacional, hace una propuesta para el Congreso, entonces o es la constituyente, o es el fast track, o es la reforma a los servicios públicos, o de nuevo la ley estatutaria, o continuamos con la reforma laboral, o los ajustes que quedaron mal de la reforma pensional, o la reforma a la salud. Digamos, al final el tiempo es limitado en el debate legislativo, y el gobierno tiene que ordenar y priorizar ese debate, porque lo contrario pasa el tiempo para el gobierno, y no va a lograr consolidar ninguna de las reformas. Sí, representante Duvalier Sánchez, usted, ¿a qué se refería con esto, con mejor verde progresista que verde uribista? Digamos, yo desarrollé un trino extenso, y es, digamos, esa parte, yo creo que la crítica es válida, y yo la acepto. Yo creo que eso es reducir el debate a lo que yo nunca he querido, pero es también una reacción a cómo salieron a, digamos, a criticar, a desconocer, a cuestionar a quienes no estábamos con Catarina Miranda. Y yo creo que tampoco es así, porque quienes me conocen, quienes se sientan a mi lado, con quienes más comparto en el Congreso, y con quienes más comparto la forma de hacer política, no pueden venir a tratarme, o a tratarnos, de la forma reduccionista de los verdes, el grupito de verdes petristas. Yo nunca he hecho política, yo no me hice elegir al lado de Gustavo Petro, pero yo sí tengo claro que mientras esté en política, mi participación va a ser para buscar mayores niveles de equidad, de justicia social, reducir la desigualdad, de luchar contra la corrupción. Entonces, en ese sentido, claro que es una reacción, y claramente caigo yo también en esa polarización donde solo hay dos bandos y no existe nada más, cuando yo creo que hay muchos más matices allí. Pero también hago un cuestionamiento. Quienes se sienten cómodos en lo que se denomina centro, no pueden ya simplemente participar en política a través de formas o de principios. El país necesita también decir, listo, los recursos públicos son sagrados. Quienes empezamos en la Ola Verde, tenemos eso como consigna. Bueno, después de que, por supuesto, que es lo mínimo no robarse la plata, ahora, ¿dónde ponemos la plata pública? La ideología dice, hombre, con criterios técnicos hay que ponerla donde se necesita más, en Buenaventura, o en Putumayo, o en Chocó. Por eso lo ideológico es un componente que pareciera que da vergüenza política. No, hay que asumirlo. Y el Partido Verde es por fundación, y esto lo tiene que saber el país, por estatuto es un partido centro-izquierda. Y eso es a lo que yo apelé, digamos, ayer en mi trino y en mi reacción a lo que está sucediendo, digamos, por parte de algunos compañeros.